...el fútbol tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidos, aquí estamos en una jornada magnífica, las condiciones climáticas son realmente perfectas, y hay un ambiente formidable en el estadio, desde el momento que abrieron las puertas, los hinchas empezaron a colmar las tribunas, es una vista maravillosa, el fútbol es la mejor manera de pasar la tarde, por eso amigos del fútbol, díganlo conmigo, ¡que viva el fútbol! ...definitivamente, este es uno de los campos de juego más reconocibles por su delicado césped, gracias a ese detalle tenemos una imagen muy colorida frente a nosotros. Pónganse cómodos amigos, el partido ya arrancó, ¡ay tiro libre señores! ¡No lo dejó avanzar! ¡Recibe en zona peligrosa! ¡Cordero! ¡Abre el juego y lateraliza el ataque! ¡Cordero! ¡Ate rubi ya! ¡Se la saca de encima! ¡Muñoz! ¡Larina! ¡Recupera la pelota! ¡Sin compromisos, la revienta! ¡Vidal! ¡La saca fuerte hacia arriba! ¡El equipo está abierto, tratando de lastimar por fuera! ¡Sí, en especial los delanteros! ¡Es que la defensa está demasiado cerrada! ¡Exacto, Claudio! ¡Ensanchando la línea de ataque, los obliguen a separarse, a cubrir más territorio! ¡Y es allí donde pueden aprovechar los espacios que se generan! ¡Uvilla! ¡Uvilla! ¡Conduce pegado la línea! ¡Puede meter la pelota en el área! ¡Uvilla! 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 ¡Tremendo avance! ¡Uvilla! ¡Tremendo avance! Muy buen control Abre la defensa con un paso entre líneas Saquete desde el arco La arena Vidal Pelotazo largo a dividir Pelotazo largo, ¿por qué no tocan por abajo? Digo yo Cordero Señoras y señores Se ha terminado el primer tiempo Vamos al descanso Los primeros 45 minutos terminan sin goles Pero el partido estuvo lejos de aburrir Hubo situaciones de gol Y momentos de muy buen fútbol Después de 45 minutos Todo se mantiene tranquilo 0 a 0 Si se habían ido durante el descanso Acomódense Porque esto ya se reanudó Hasta ahora todo sigue igual que el comienzo Sin goles en la jornada Manda la pelota hacia adelante Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival Vidal Vidal Cordero Alvarado Juega una pelota larga hacia adelante Corta un avance en su campo y recupera bien la pelotita Siguió atenta la jugada y la cortó a tiempo Bien por él Vidal A ver si la puede controlar Recupera justo la pelota Era bueno el ataque Mireira Busca a los delanteros con un pelotazo Larinas Larinas Revienta el balón Gran pase a través de la defensa Minesis La juega bien hacia adelante Bien interceptado Estaba muy atento para cortar Cubilla Cordero Epa Justito intercepta y corta ese avance Le cuesta entrar en juego Tira un hombre encima todo el tiempo No está mal marcar con esa intensidad Pero tienen que saber que jugar al límite Tiene sus riesgos Y más en el fútbol de hoy Donde al menor roce Todo simula La abre al sector izquierdo Buen pase Magnífico lo que hizo Qué bien lo vio Atención Está Y le da de ahí Qué brazo Acabamos de ver Amigas y amigos No, no, no En línea tiene la banderola arriba Está marcando Offside Es correcta la decisión del asistente Por más que protesten Estaba adelantado Después de la bronca de unos Y del alivio de otros Todo sigue igual que antes Ahí va a abrir el juego Hacia la derecha Es un pecado perder así la pelota Muchachos A estas alturas El que muestre más compostura y criterio Va a ser el que tenga Más oportunidades de ganar Allí va interviniendo para cortar ese avance Y tranquilizar Vidal Despertemos muchachos Un poco de rebeldía Están muy bien los defensas Pero hay que pedirle un poco de rapidez A los delanteros Se la saca de encima Pereira Relotazo largo ¿Por qué lo tocan por abajo? Digo yo Larinaz Ubilla Es un pase que rompe la defensa Uy, acaba de salvar a ese equipo Cepeda El juez mira el reloj y marca El final de esta historia Un pachillo